Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Sandra Fernández y soy gerente de la Fundación Agua de Coco. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Gijón que financia esta exposición que se llama Contextos olvidados, ruralidad en Asturias y Málaga. La Fundación Agua de Coco tiene más de 26 años de experiencia trabajando en proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Trabajamos principalmente en Madagascar y Camboya en tres ejes de actuación que son el eje de la educación, que para nosotros es el motor de desarrollo sostenible y que es una transversal en todos nuestros proyectos, el eje salud y el eje medioambiental. El objetivo de esta exposición es visibilizar el mundo rural, tanto en España como en Madagascar. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo en contextos olvidados, porque se está optando por otras formas de producción menos sostenibles y más intensivas, que son mucho más dañinas a largo plazo para nuestro planeta. Desde Fundación Agua de Coco estamos promoviendo esa utilización sostenible de los recursos a través de algunos proyectos que tenemos en marcha en Madagascar, como es el caso de la Granja Escuela de Fianaranzoa, donde enseñamos a nuestros estudiantes cómo hacer un uso adecuado de los recursos tanto de agricultura como de ganadería, ya que desgraciadamente en Madagascar, por el contexto, se hace un uso intensivo de los recursos y se está esquilmando y se tiene una visión más cortoplacista. Debido al contexto tan complicado en Madagascar, en el cual, por lanzaros algunos datos, el 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, es el cuarto país con más casos de malnutrición crónica en el mundo y el 42% de los niños y niñas de menos de 5 años sufre de malnutrición. En este contexto lo que impera es una economía de subsistencia, en la cual se realiza una utilización de los recursos naturales que no es en absoluto sostenible en el medio largo plazo. Madagascar es un país con una riqueza natural brutal. De hecho, es uno de los países con más endemismos del mundo, pero el crecimiento anual de la población del 2,9% ha provocado una pérdida del 95% de los bosques primarios. Madagascar alberga un 5% de la biodiversidad mundial, pero solo conserva un 10% de su manto vegetal original. Son datos bastante impactantes sobre el comportamiento y la utilización de los recursos naturales con una visión cortoplacista y nada sostenible. Por eso, desde Fundación Agua de Coco trabajamos con el proyecto de Granja Escuela de Fianaranzoa para enseñar a nuestros estudiantes de agricultura y ganadería cómo hacer un uso sostenible de los recursos naturales. Y no quiero acabar sin dar la gracia al Ayuntamiento de Gijón por financiar esta exposición, Contextos Olvidados, Ruralidad en Asturias y Madagascar, y por apoyar y financiar nuestro proyecto de Granja Escuela de Fianaranzoa, donde enseñamos a los alumnos a realizar una agricultura y ganadería sostenible. Muchísimas gracias y esperamos que disfrutéis mucho de esta exposición.